Muy buenos días, aquí Bogdan, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vengo a hablar sobre lo que me ha pasado con Wallapay. Wallapay es un sistema de pagos de Wallapop, ¿no? La atención al cliente en España es muy pésima. Ya muchas veces estamos hablando de, oh, qué bien va esto, qué bien va esto, qué página esto, no. Pero muchas veces las cosas malas no las contamos. Así que hoy os vengo a contar lo que me ha pasado a mí con Wallapay. Me han estafado, o por lo menos es lo que yo pienso. Pero antes de empezar con el salseo, por favor, suscríbete para hacer crecer este canal y que estos vídeos lleguen a más gente y ayude a más gente, ¿vale? Te lo agradeceré muchísimo. Abajo tienes el botón de suscribirte. Suscríbete, por favor, y vamos con el salseo, que os gustará mucho. El otro día compré una cosa a un usuario que ahora os lo voy a enseñar. No quería hacerlo público, pero sí que lo voy a hacer público porque me parece muy fea la forma de actuar de esta persona. Y a mí las personas que mienten y no asumen las responsabilidades de las cosas que han hecho, pues no me gustan. Resultó increíble la forma de actuar de Wallapop. Me pareció exagerado. O sea, muy feo lo que han hecho. Lo que pasó, para que lo entendáis, para que no digáis, este men, ¿qué le pasa? Que está aquí hablando como un loco. El otro día compré este artículo por Wallapop, ¿vale? Vendido por este usuario, AFE, de Málaga, ¿vale? Que vende todo tipo de cosas, que si billetes, que si figuras, que si mecheros, que bueno. La cuestión, os explico. Yo le compré este mechero, ¿no? En la descripción pone, encendedor en muy buenas condiciones y sin grabación. Para coleccionista. Funciona perfectamente. Esto tiene que quedar con esto. Usado en alguna ocasión y muy buenas condiciones, ¿no? Entonces yo lo veo. Digo, hostia, pues está bien. Está bien. Yo, como sabéis, compro estas cosas y después las arreglo y las revendo, ¿no? Pero bueno. Mi sorpresa fue, miraros bien las fotos, ¿vale? Miraros bien las fotos, que quiero que veáis esto, ¿vale? Quiero que veáis esto, ¿vale? Miraros las fotos. No se ve ningún. Aquí sí que vi que tiene un poquito de defecto, pero esto, estos mecheros aquí. Os voy a enseñar. Esto es una pieza de otro mechero. Aquí tiene una pieza, no sé si la podéis apreciar, que se desgasta. Entonces esa se tiene que cambiar y el mechero vuelve a su sitio, ¿no? Pero bueno, la cuestión. Llega el mechero a casa, me lleva una sorpresa. Llega el mechero y está completamente destrozado. La tapa, bueno, completamente, está en muy mal estado. Tapa del que me mandó él está deformada, ¿vale? O sea que esto de aquí no tiene arreglo, ¿vale? No tiene arreglo, ¿no? Entonces, mi sorpresa, bueno, ya tengo aquí las fotos. Os lo voy a comparar con otro que tengo yo aquí en casa. Ese es el mío, el de la derecha era el mío. Y el de la izquierda es el que me envió este señor que supuestamente está en perfecto estado. Bueno, como podéis ver ya en esta foto, ya veis que la tapa aquí no fiera bien. ¿Esto por qué ha pasado? Porque seguramente se le habrá caído y, bueno, pues ha estropeado, ¿no? Porque está estropeado, no es que está gastado, ¿no? Porque hay una pieza aquí dentro que esto se cambia. Es una goma que se cambia y vuelve a la normalidad. Pero bueno, esto es lo de menos, ¿no? Pero mirad aquí, quiero que veáis esta foto, que lo observéis muy bien. Que, como decía el chico este, ¿qué? Que está en muy buen estado, se ha usado muy poco. Mirad, aquí la han trasteado. Aquí, este es de la izquierda, es el que me mandó él. Como podéis ver, la tapa está deformada. Es que está deformada. Mirad este. A ver si en la otra foto... Mirad este. Y mirad este. Es que mirad. Voy a acercarlo más. Mirad. Mirad cómo está deformada. Esto no se puede arreglar. Este no tiene arreglo. Este no es poco usado. Esto se tiene que cambiar todo. Y esto no se puede encontrar para comprarlo tú. ¿Me entiendes por qué me quejo? Yo no quiero engañar a nadie. A mí me da igual. Es que me da igual perder 100 euros. Me da igual perder 80 euros. Pero es que no se trata de los 80 euros ahora mismo. Se trata de que me llamas mentiroso. Que yo quería engañarte a ti. Bloqueando tu paquete en correos. Pero cómo te puedes inventar este tipo de cosas. Y aparte, Wallapop diciendo que... Que no pasa absolutamente nada. Que ellos no ven absolutamente ningún problema. Que el producto está bien. Ahora voy a buscar un email para que os ponga. Entonces, señores de Wallapop. ¿De qué sirve pagar vuestro seguro? Y pagar vuestras historias. Y Wallapay. Y no sé qué. A ver. La culpa es mía por no preguntar. Pero yo cuando veo que una persona que tiene votos, valoraciones. Que vende por Wallapay. Que supuestamente está asegurado. Pues evidentemente me fío. Es que no tengo que pensar yo que me va a llegar esto. Y encima, me llaman mentiroso. Es que eso es lo más fuerte. Pero bueno. Seguimos con la investigación. Porque todavía queda tela. Mi sorpresa es que... Como lo pagué con Wallapay. Supuestamente que es lo que... Que te da ti protección comprando Wallapop. Pues como lo compré con Wallapay. Abrí un caso. Nada más llegarme al paquete. Abrí un caso. Y le dije, oye señores. Que el artículo no corresponde. Y aquí me vendrá el típico listo. Que me dirá, hostia. Pero es comprar un chollo. Pero es que no se trata de comprar un chollo. O no comprar un chollo. ¿Vale? Yo le pagué a este señor. 89 euros. Más. No sé cuánto me costó. 110 o algo así. O no sé. Porque Wallapop cobra 10% del seguro. La cuestión es la siguiente. Si yo compro una cosa. Que tú pones que está en perfectas condiciones. Tiene que estar en perfectas condiciones. Da igual que es de segunda mano. Si yo te vendo un coche. Y te digo. Las cuatro ruedas son perfectas. Y una está abollada. Entonces. ¿Qué pasa? Yo no cumplo. ¿No? Con lo que te he dicho. ¿No? Entonces la cuestión es esa. No se trata del dinero. El mensaje que quiero transmitir ahora mismo. Es que no se trata del dinero. No se trata de cuánto he pagado por esta pieza. ¿Vale? Se trata de que esta persona es muy mentirosa. ¿Vale? Y yo os voy a explicar por qué. Y os voy a explicar por qué sé que esto lo ha hecho a propósito. Porque mirad. Esta es la etiqueta del envío. ¿Vale? Como podéis ver. Aquí está su nombre. Bueno. He tachado su dirección. Ahí está mi nombre. Pero como veis. No ha puesto el teléfono. ¿Por qué no ha puesto el teléfono? Para que nadie le pueda reclamar nada. Pero es otra cosa os voy a explicar más. Otra cosa os voy a explicar más. Mirad. En. Yo le puse una valoración. Diciendo. Que. Le puse una valoración. Le puse. El Dupont está en un estado diferente a la descripción. Con la tabla deformada y sin arreglo. Se hicieron las fotos de tal manera para que no se vea el defecto. ¿Vale? Este le puse la valoración. Y él va. Y me pone esta valoración. ¿Vale? Cuidado. Intenta liar los envíos. Y tener tu paquete retenido sin motivo alguno. Gracias a Wallapop por intervenir. Y recuperar mi dinero. ¿Vale? Atentos. Atentos. Muy atentos a estos. Cuidado. Intenta liar los envíos y tener tu paquete retenido sin motivo alguno. ¿Vale? ¿Vale? Quiero que veáis una cosa. Yo siempre. Ya sabéis que trabajo desde casa. Y siempre que me llegan 5 o 6 paquetes a correos. Voy y los recojo. ¿Vale? Aquí está el localizador del envío. ¿Vale? Para que veáis. El paquete. Estaba el día 21 a disposición del destinatario. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar para que veáis que es el mismo código. ¿Vale? Para que no digáis que me he inventado las cosas. A disposición del destinatario. ¿Vale? Y a las 4 de la tarde yo he ido. Envíe entregado al destinatario o autorizado a una oficina de correos. Y he recogido el paquete. ¿No? Entonces el tío este, el señor este que se llama Alejandro Palma Morales. ¿Vale? De Málaga. Alejandro, querido mío. A veces tienes que tener mucho cuidado con quien te estás metiendo. ¿Vale? Porque da igual lo que pongas a la venta. Ahora en adelante todo el mundo sabrá que eres un mentiroso. Tío. Eres un mentiroso. ¿Por qué? Por 80 euros. Yo te lo quería devolver porque no has cumplido con tu parte de trato. ¿Vale? No has cumplido con tu parte de trato. Para nada. Pero para que veáis. Cuidado. Intenta liar los envíos y tener tu paquete retenido sin motivo alguno. ¿Vale? Y gracias a Valaport recuperó. Sí. Recuperó su dinero. Es correcto. Recuperó su dinero y yo perdí mi dinero. ¿Vale? Yo recuperé. Y él recuperó su dinero y yo perdí el mío. ¿Vale? Entonces le puse un mensaje. Le dije que es un mentiroso y ruin. ¿Qué hizo? Me bloqueó. ¿Vale? Bueno. No sé. No ha visto el mensaje entero. Pero bueno. Y yo le dije que has puesto las fotos de tal manera para que no se vea el defecto que tiene. Pero bueno. La cuestión es la siguiente, señores. Señores, señoras. Vendedores, vendedoras. Que quiero que me dejáis en los comentarios si a vosotros os ha pasado algo parecido con gente de Valaport comprando Valaport. Pero la cuestión es la siguiente. Por culpa de este tipo de personas, mucha gente que compra con toda la ilusión del mundo. Que hay mucha gente que comprará con toda la ilusión del mundo en Valaport o en cualquier sitio. Gente que hacemos las cosas bien como yo o como otros vendedores que hacen las cosas bien. Sufrimos. ¿Vale? Porque después la gente que compra y le llega una cosa que no es como tiene que ser. Pues dejan de comprar. No confían. Y al final tú mismo haciendo este tipo de cosas que ha hecho este señor. Mintiendo porque ha mentido. Y gracias a Valaport con su servicio de Valapay. Que es una maravilla. Que supuestamente paga para estar protegido. Los de Valaport contestaron que no hay nada que investigar. Que supuestamente no hay nada que hacer. Porque no. Que el artículo está bien. Yo les mandé las fotos. Es que no sé cómo enseñaros eso. Bueno, aquí podéis ver el email que me han mandado ellos. Sentimos que has tenido una mala experiencia con el programa Valaport. Lamentamos comunicarte que en este caso no es posible aceptar tu petición. Debido a que el motivo está excluido en nuestra política de devoluciones. ¿Vale? Y aquí hay unos casos excluidos. Devolución voluntaria. Productos no permitidos en nuestras reglas. Productos que contengan función no podemos comprobar. Cosmética, perfumes, botellas de vino, bla, bla, bla. Productos averiado o para piezas. Diferencia de color cuando el mismo no está reflejado en la descripción. Productos manchados, sucios o con otras marcas de uso. Es que esto no es una marca de uso. ¿Vale? Aquí supuestamente que lo han hecho así. Como para decirme. Oye, mira. ¿Sabes qué? Pues esto tiene marcas de uso. ¿Vale? Productos en cual le falta accesorios. Bueno. Discrepancia de medida. Bueno. Buen estado. Bueno. Bueno. Tontería. María Igualapop. No sirve para nada. Si ponen un mono tocando las teclas. Pues hacen lo mismo. Porque un mono seguramente sabe copiar y pegar el mensaje. ¿Vale? Sin mirar las fotos que os he mandado. ¿Vale? Un mono hace más trabajo que tú. Te lo aseguro. María Igualapop. ¿Vale? Desafortunadamente. Desafortunadamente. ¿Vale? Pero es que aquí no es manchado. No es sucio con otras marcas de uso. Es que está estropeado. Como se puede ver en las fotos. Que la tapa está jodida. ¿Vale María? Gracias. De verdad. Te lo agradezco. Dejar un me gusta para María. Y suscribiros al canal para María. Por favor. Te lo agradezco. Porque me harás ganar 10 suscriptores. Con tu trabajo. Maravilloso. Y bueno. No sigo más. Porque vamos. Que hay tela. Vale. Mira. 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 Vale. No puedo bajar más. Porque va a salir mi dirección. ¿Vale? Bueno. Mi dirección no. Mirad. El número de seguimiento de aquí. Para que veáis que es lo mismo con el número de seguimiento de aquí. ¿Vale? Para que veáis que lo que digo es verdad. ¿No? Y entonces. Pues eso señores. Esto es lo que ha pasado. ¿Vale? Esto es lo que me ha pasado. Hacer seguimiento. Detalle. Bueno. Pues es este mismo. ¿No? Es este mismo el paquete. Para que veáis. Pero bueno. Pagué con Wallapop. ¿Por qué os hago este vídeo? Hoy he ido por Wallapop. Mañana voy a ir por todo colección. Que ahí también he tenido problemas. Y el siguiente día voy a ir por Katawiki. ¿Vale? Porque me da mucha rabia. Que este tipo de cosas pasen. Me da mucha rabia. Que este tipo de cosas pasen. Porque no tiene que ser así. Si tú vendes una cosa. Y tiene un defecto. Aquí tengo. Mirad. Mirad lo que tengo aquí. Mirad. Estropeados. Los compré estropeados. ¿Vale? Los compré estropeados. Los compré estropeados. ¿Vale? O sea que me da igual. Si una pieza está. Un mechero está estropeado. Yo lo voy a comprar igual. Pero sé honesto. Porque esto. Este defecto. No se puede arreglar. Esto no se puede arreglar. Este no es un mechero. Que se ha usado muy pocas ocasiones. Y este no es un mechero. Que tiene muy poco uso. Es tan perfecto. No, no. Es un mechero que está estropeado. Está estropeado. ¿Vale? Es que no es. No es. No está perfecto. Entonces. Si yo compro una cosa. Da igual el dinero. Porque ya como dije antes. Seguramente aparecerá el listo. Que dirá. Claro. Es que has comprado un chollo. Que esto vale tanto. Es que no se trata eso. ¿Vale? No te molestes en poner ese comentario. No te molestes. Porque acabarás o bloqueado. O borraré tu comentario. Para que lo sepas. ¿Vale? Y bueno. Quiero que me dejéis en los comentarios. Que os ha pasado a vosotros. Como a la pop. Con todo colección. Con lo que sea. Y lo vamos a comentar en otros videos. Hasta aquí el video de hoy. Os quería advertir sobre esta persona. Que a mí me parece que lo que ha hecho. Es muy feo. Muy malo. Y. Muy ruin. ¿Vale? Pero malo para todos. Tanto para él. Como para compradores. Para futuros vendedores. Para todo el mundo. Eso es malo lo que ha hecho. ¿Vale? Porque bueno. Yo más no puedo hacer. Os quería avisar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. No quería volver a YouTube. Con este video. Pero. El salseo. Sé que os gusta mucho. Así que. Ayúdame a crecer este canal. Suscríbete. Apoya el canal. Deja tu me gusta. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos. ¿Qué? ¿Cómo que todavía estás aquí? ¿Y no estás suscrito? Suscríbete. Abajo. Abajo. Dale. Suscríbete. Abajo. 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 Abajo.